El ganador se llama José Luis Crespo, un chico que frecuenta muchos linares, tal y como me ha contado, su pareja de aquí, suele venir todos los fines de semana, de hecho me ha dicho que esta tarde llegaba, pero que ahora no le ha dado tiempo por razones laborales a estar esta mañana aquí. Y bueno, ha sido el ganador de entre 42 trabajos presentados. En esta ocasión, la verdad es que es una de las ediciones más numerosas y bueno, está un cartel muy alegre, muy divertido, muy moderno y con mucho icono y con muchos símbolos relacionados con la feria y con linares. El jurado, como siempre, la comisión de festejo se constituye jurado. Además, la comisión de festejo está integrada por miembros de los tres grupos políticos con representación en el pleno como todas. Y además, en esta ocasión, se nos une gente de la arte gráfica y gente experta en bella arte. En esta ocasión, dos, Fernando Martínez y Nacho García, que nos asesoran en el tema de cartelería. Porque, como digo siempre, la comisión puede saber de lo que le gusta, de lo que no le gusta, pero luego hay una serie en el tema de técnicas o en lo que es adecuado o no para un cartel de feria, que para eso también están ellos, para asesorar siempre en último término también. En total de nueve personas estábamos en el jurado. ¿Qué premio ha hecho? O sea, me refiero a la indicación. Sí, dos mil euros. Sí, sí que hay. Se mantiene, ¿no? Se mantiene como en ediciones anteriores. Aparte de la difusión que lógicamente tiene, es el cartel de feria y la portada, en este caso, del libro de feria.